Tiempo aquel, viendo a la distancia, tiempo fue, viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí, y hoy aquí, viendo las estrellas, y hoy aquí, todo es claridad, desde aquí, ya puedo ver, que es donde debo estar, y la luz se encuentro al fin, se aclaró aquella niebla, y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es azul, es real, brillando así, ya cambió, la vida entera, esta vez, todo es diferente, veo en ti la luz. Tiempo aquel, persiguiendo un sueño, tiempo fue, en la oscuridad, tiempo que, no había visto como, es, la realidad, ella aquí, luce como estrella, ella aquí, todo es claridad, si aquí está, es fácil ver, que aquí hoy quiero estar, y la luz se encuentro al fin, se aclaró, aquella niebla, y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es azul, es real, brillando así, ya cambió, la vida entera, esta vez, todo es diferente, veo en ti la luz, veo en ti la luz. la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es azul,